Esta es la historia de cuatro velas que poco a poco se quemaban en el altar de una iglesia. El lugar era tan silencioso que casi se podía escuchar la conversación que tenían entre ellas. La primera de las velas dijo, yo soy la paz, pero lamentablemente las personas no consiguen mantenerme encendida. No sé cuánto tiempo más me mantendré iluminando hasta que me apague. Fue de dejar de decir eso y dejó de alumbrar. La segunda dijo, yo me llamo Fe, lamentablemente mi llama es muy superflua, son pocos los que quieren saber de mí, no encuentro sentido para permanecer encendida. Fue terminar de hablar y la suave brisa que corría por la iglesia la apagó. La tercera, muy triste, dijo, yo soy el amor, no tengo más fuerza para seguir iluminando, nadie me aprecia y todos me hacen a un lado, la gente hasta se olvida de su círculo más cercano e incluso los que han recibido mucho de mí me dan la espalda. Y sin más se apagó. De repente entró en la iglesia una niña y al ver las tres velas apagadas les dijo, ¿qué es esto? Por favor, tenéis que estar encendidas hasta el final. Y se echó a llorar. La última vela dijo a la niña, no tengas miedo, mientras yo tenga fuego podremos encender a las demás, yo soy la esperanza. La niña con los ojos todavía llorosos tomó la vela y encendió a las demás. La niña con los ojos todavía llorosos tomó la vela y encendió a las demás.